ahora todos un saludo aquí estamos tenemos con otro gameplay en esta ocasión nos vamos a poner con un jueguecito viejecito y antiguo pero que me hacía ilusión en su momento me pareció curioso verlo ya que eran como películas interactivas y bueno muy típico de la época de la época del mega cd y demás estamos con wing commander 3 bajo dos box o muestro aquí la pantalla después siempre me lo preguntáis he puesto el shader crt el easy mod es el easy como se diga para para bueno para que se vea porque las cinemáticas y para que se vean un poco más bonitas bueno para que veáis el shader que después siempre lo preguntáis es este lazy bot que me habéis dicho que da buenos resultados y entonces ponemos aplicado un poquito el shader y vamos a ver también lo configurado con el mt32 vais a ver que seguramente configuraré cosas para ajustarlo o para ver si se puede o no me daba dos opciones teclado o mando en principio esto no es un simulador no tenemos que de esto creo que simplemente sería disparar y poco más pero bueno he puesto control con un ratón pero le digo tengo mis dudas si no pues tenemos que ir cambiando así que nada vamos a darle un poquito y a ver qué tal está este jueguecito y si bueno consigo jugarlo y no me aburre o me desespera así que nada vamos a ver cómo está los anteriores básicamente no lo voy a jugar porque está en inglés y eran de pasados ya viejos que no me gustaban mucho así que nada vamos a este subtitulado en español y vamos a ver cómo funciona de momento el aplicador fix a 60 para mitigar un poquito el tiling pero para ver ya sabéis que ms2 se movía a 75 ahora 70 hercios generalmente los juegos así que bueno si escuchamos chasquidos o algo cambiaré que me parece que se escucha sí vamos a vamos a quitarlo porque lo tenía quitado pero lo he puesto digo no sé si esto vamos a quitarlo y esperamos que vaya más o menos bien este juego daba problemitas en dos box pero creo que más o menos debería de funcionar en su momento cuando veíamos esto nos flipaba porque era como ver una una película o sea esto era una una basada marja mil cuidado eh lo tenemos aquí a luke skywalker ya digo esto yo lo vi sobre todo el 4 el siguiente a este que si consigo jugar a este también jugaremos al 4 no creo que sea muy largo eran 4 cds aquí están un único cd o dvd debería de funcionar pero es en su momento lo veía así y alucinabas con el juego o sea era una era una pasada porque imaginaos no esto lo veías en un crt en la época yo lo recuerdo haberlo visto en una tienda el 4 sobre todo no y es que veía este poder es que es como una película y después mirabas el juego y eran el 4 eran 6 o 7 cds que decías ya en una cosa exageradísima no normalmente era 12 2 los juegos de cd era 1 pero no 7 y dice madre mía o 6 2 dvd son la versión de dvd que después sacaron en 2 dvd como veis la calidad de este de tercera parte pues bueno de la época la compresión de vídeo de aquel momento pues no daba para más entonces tienen que hacer un entrelazado no es el shader es que es así te digo es una peli interactiva y después tenemos las partes pues esa de que controlamos una nave y llevamos disparando pero creo que nos podemos mover un poquito más no sé exactamente vale no vamos a ver el enemigo se ha caído en el corazón de nuestro imperio un granito de sus soldados ha sido capturado aquí en el kilrón esta incursión fue un acto de desesperación hairlos apes ahora frío sobre sabiendo que están derrotados que han fallado su race utterly no hay interrogación haz lo que quieras con ellos desintegración silencio mi preferencia no son guerrillas sino guerrillas no 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 Fuerte o flojo, no sé Approval of one man Anywhere from Angel None Is that the official line I know how much she means to you, laddie No matter how much she means to you Excuse me, sir ¿Viste la victoria? ¿Hay algo equivocado con tu escucha, Colonel? No, sir. Es solo que la TCS Victory es una carrera con una longa historia de servicio a la confederation. Sí, sir. Una muy larga historia, sir. Ship assignments aren't open to debate, Colonel. Claro que la acción no puede ser lo que estás acostumbrado. No, sir, no me daba decir que la Victory va a beneficiar de tener un comandante de tu estatura y experiencia. Gracias, sir. But can't we at least discuss that... Now that we have the Kilrathi on the run in both the Gardel and Morpheus systems, I can afford to shift you to the Victory in Orsini. What I am trying to tell you, Colonel, is that things are looking up. The confederation has been making some very positive strides. Dismissed. Sir, about my request. Yes. But it came as a bit of a surprise to me. As you know, Colonel Devereux's status is on a need-to-know basis. Your shuttle is waiting. Yes, sir. The confederation spoke people insist that humanity maintains the upper hand in its galactic struggle with the Karate. However, our sources document a consistent under-reporting of Kilrathi incursions, as well as civilian and industrial losses. There are even reports of confed plans for a doomsday evacuation of Earth, replanting the seeds of humanity in a distant galaxy. The question is, who would go? Who would be left behind? The point is... And, most importantly, who would make these decisions. Your computer's mental health would be here. The fire答案 is... The fire答案 is coming to the right. You can see the fire taker. The fire will eventually come to the right, but... The fire will eventually come to the right, but... The fire is advising the right, and the right. I was wondering if you're not Bueno. I did not know if you were at the right, but... I didn't know if you were at the right. En la nación... Si, el mejor es el mejor. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que te gusta de la victoria? No sé, Capitán. Gracias, Capitán. Mejor que no hay quien es Tin Can Sally. Me acuerda mi corazón verlo de nuevo, Capitán. No, 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 no. I expect you to wipe your feet every time you come in. I've been with the Victory most of my career. I was communications officer during a maiden voyage. Sir, I'll admit I wasn't looking forward to the assignment, but now that I see you have a pilot as fine as Raghunar Hollis on your crew. Oh, yes, he's my second in command. He's not flying? At his request. I know all about his exploits with you, Colonel, Pero aquí no uno va a ir con a Carathe en su wing. ¿Qué es su registro de exemplares? Eso debe estar para algo. Es su request. Capitán Isen, no voy a decir cómo ejecutar tu ship. Pero voy a insistir que Hobbes se reencontra a la rostra. Bueno, eso es admirable, Colonel, pero... Yo voy, sir. Voy a ir con él. Es el mejor wingman que haya tenido. Es un poco como Star Trek, ¿no? Con los otros. No me acuerdo ahora que se me ha olvidado con los Klingon. Que teníamos ahí. Aquí tenemos el cursor. En principio tiene una velocidad correcta. Ya sabéis que podéis ajustar el cursor. Ahora bajaremos un poquito los efectos. Vale, por aquí no hay nada más que podamos pulsar. Vale, ir al ascensor. Creo que por aquí arriba era para... A ver. Pero me lo he inventado, ¿vale? No tiene nada que ver. No sé si eso se registra o algo. A ver, salir. Podemos poner lo que queramos, ¿no? Ya se ha quedado como registrado. No lo sé. Sería como que haya puesto el nombre. Pero no sé si he puesto eso por una serie de anime. A ver. Controle, vale. Música. Sobre todo efecto de sonido. Vale, como veis, están puestos los vídeos en modo gráfico en Super VGA. Película en Super VGA. Corrección de gama. Esto era muy raro porque... O sea, lo ponemos así. Todo está activado. Y de esto en español. Calibración del joystick. O sea, que no tenía otra cosa. Registro. Esto es para guardar aquí, ¿no? Salvar. Vale. O salvado. Supongo que tenemos que hablar con este. Hablar con Hobbs. Este es mi compañero. Mola porque los zapatos son como súper raros. Y que, bueno, lleva como unos zapatos con los pies que lleva al de este. Bienvenida, viejo amigo. Se ve bien y fito. ¿Esta guerra te acuerda con ti? Sí, como un par de flasas de la espalda. Pero es genial verte, hermano. ¿Y cómo es el piloto y comandante Angel? No tengo una idea. No he oído de ella en un tiempo. Ella está en algún cobertor de la talla. Pero, hey, tengo buenas noticias para ti. Te meto en el roster de flas. Si hablamos otra vez. Bienvenida, viejo amigo. Te veas bien y fito. ¿Esta guerra te acuerda con ti? Vale, me dice lo mismo. O sea, no me dice... A ver, ir a la cubierta de vuelo. Activar terminal principal. Vale. Recibir órdenes. Ir al ascensor. Cubierta de vuelo. Ah, vale. Era esto. Ah, ya no está. Ah, activar simulador. Ah, pues podríamos... A ver. Misión de prueba 1. Bueno, vamos a probar a ver si se puede ejecutar. Si no, tenemos que hacer aquí cosas raras. A ver, ejecutar. Uh, uh, uh. Vale. Muevo esto. Disparo. Creo que está muy fuerte. Vale, creo que está muy fuerte. Vamos a ponerlo con el 40, a ver. Vale, botón. Derecho, no. Vale, tenemos un problema. Porque no sé... Enemigos cerca. No sé exactamente... He pulsado el A. Pero no sé exactamente qué es lo que... Claro, es que no se los controles. Comunicación insulta al enemigo. Es que no sé cómo va. Vale, tenemos un problemita con los controles. Es que no sé qué hacer. No sé... Enemigos cerca. Tenemos... Bueno... Tenemos... Quizá tiene... No. Jeje. Hemos fallado en la simulación. Vale, pues tenemos un problemita con los controles. Abatido. A ver. Normalmente con este emulador tenemos una opción... Aquí en controles. Select target. Tenemos select target. Vale. Tenemos como un mapeo. Entonces tendríamos que seleccionar el tipo de control. No sé si... Bueno, no sé si esto no funcionaría. Porque... Parece que sí que funcionaría con mando. Vamos a intentarlo. Y vamos a ver cómo... Cómo vamos con él. Porque... Parece que... Sí, ratón arriba. Hay que poner ratón arriba, abajo. Vale, o sea... Yo creo que sí. El problema es que ahora... Detecte el mando. Vale. A ver, vamos a... ¿Puedo? Vale, puedo moverme por los menú. Vale. No está puesto el... De este, ¿no? Vale, con el analógico me muevo. Está. Vale. Vale. Vale, tenemos un problema. Estuve mirando a ver si puedo... Controlarlo con esto, pero... Con esto puedo girar. Ya va a ser... Vale, con esto disparamos, pero no puedo... No sé exactamente... Cómo va. Exactamente, no sé cómo va. Porque tenemos... Disparo. Vale. Cicle. Esto es para... Vale, cambiamos las armas. Iones. Láser. Ambos cañones. Vale. O sea, cambiamos de arma. Disparamos. Esto es... Cicle... Ah, los misiles. Vale. O sea, disparamos con el derecho. Disparamos misiles. Y con el otro cambiamos misiles. Que no tenemos ninguno. Ok. El problema viene aquí. Eh... Este. Mob. Ah, up. No. Keyword. Vale. El problema está en... Que quizás porque tenemos puesto el control de... Ratón. Y por eso no lo funcionará. Quizás tendríamos que haber puesto... Quizás tendríamos que haber puesto... Otro control. Vale. El derecho. Parece que nos movemos. El derecho. Incrementa o decrementa. Vale. Esto sí. En velocidad. Pero aquí nos falta... Esto. El movimiento nos falta aquí. No podemos movernos ni izquierda ni derecha ni arriba abajo. Pero sí que puedo acelerar, frenar... Pero no podemos movernos. Aquí está el problema. Vale. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Hago un pequeño corte y... Intento arreglarlo. Bueno. Para que lo veáis un poquito. Eh... Si borras el CCG del... El archivo. No nos pide otra vez configurar el... El sistema. Podemos ver la nave, por cierto. Entonces. Esto sería el menú de configuración. Si... Notáis o queréis configurar algo. Aquí podemos cambiar el vídeo del juego. Modo de video de misiones. Modo de película. Como veis todo en Super VGA. Salimos del menú. Y aquí podemos instalar el resto de cosas. Para tarjeta de música. Eh... Yo he elegido una Roland MT-32. También he configurado el emulador para la Roland. Podemos... Ver que suene. Vale. Para tarjeta de sonido. Usamos una Sound Blaster 16. 220-7-1-5. Canales normales. Salir. Ahí lo tenemos. Eh... Directorio para salvar la partida. El mismo. De instalación. Eh... Seleccionar el lenguaje en español. Ya tenemos. Subtítulos. On, off. Ponemos on. Eh... Seleccionamos el control. Ves que pone teclado. Yo le puse ratón. Entonces hay que poner teclado. Para que esto funcione bien. Hay que hacer todo el tema de la configuración. Eh... Copiar fichero de disco duro. No hace falta. Hacer de velocidad. Hacer el disco de arranque. Salvar opciones y ejecutar. Así que vamos a darle. Salvar opciones. Ejecutamos. He hecho un quick save. Por lo tanto. Este emulador nos permite hacer eso. Así que... Eh... Cargamos partida. Y si no se ha roto nada. Tengo que estar bien. No sé si ahora. Quizás con el quick save. Eh... O con el quick save no funciona. Vale. Un segundo. Vale. Lo volvemos a hacer. Bueno. Los controles serán... Lo mismo de siempre. Ahora sí. Como tenemos teclas. Creo que al hacer el quick save. Automáticamente. Lo hemos puesto. Vale. No sé si ahora nos podemos mover. No. Creo que es con el ratón igualmente. Tenemos que hablar. Nos saltamos la conversación. ¿Podemos ir al simulador? Sí. A ver. Yo espero que funcione. Vuelvo a punto de navegación. E intento hacer la caza del enemigo. Ahora sí. ¿Ves? Ahora... Uf. Está invertido. Vale. Abajo es arriba. No sé si sería mejor o peor. Pero... Vale. Vale. Quizás es un poco raro. A ver. La velocidad. ¿Dónde la tenemos? Ah, vale. Ahí arriba, ¿no? KPS. ¿Tenía la velocidad? No. Comunicación de frecuencia sin receptores. Ah, mira. Este es el mapa. Uh, 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 uh. Vale. Tiene la sensibilidad. Está un poquito... Joder. Las teclas. Las tocas. Esto es tocando la tecla normal, ¿eh? La sensibilidad está, pero... Mega alta. Está una cosa... De locos, ¿eh? Vale. ¿Cómo salimos del mapa? O sea, esto... Esto es el mapa. Esto que hace... Comunicación. Vale. Informe de daño. Ese... no sé qué significaba eso quizá jugar a este juego va a ser complicado ah, no está ahí perdonad, vale, no soy especialmente bueno ¿puedo tirar misiles? ¿podemos cambiar de arma? ordenador fijado, objetivo vale, ese es como ordenador fijando objetivos no tengo misiles vale, este es como fijar el objetivo no sé cómo funciona ¿cómo era para cambiar esto? esto es el escudo este es el escudo si, tienes como sí, ya sé que tienes que dispararle anticipándote a los movimientos pero no es fácil vale, esto me va a dificultar joder, tío no entiendo tan lejos está, tío joder, no le doy joder no hay un auto apuntado o algo vale si atacas con los dos consume muchísima energía consume muchísima energía de la pelle hasta ahí perfecto porque ni un auto apuntado ya sí del pelle Es larguísimo, tío. Normalmente en el X-Wing y todo eso... Era bastante más fácil, tío. Esto es extremadamente complejo. Y más con el control este que llevamos, ¿o qué? Claro, ese está como yo, que le va dando al... Pues no sé, ¿eh? Yo no sé si esto... Vale, ¿puedo cancelar la misión? Esto es extremadamente complejo, ¿eh? Creo que la gracia de... ¿Qué sería? Verlo... Ver el juego... Va... Se diluye, ¿eh? Va a ser muy difícil, ¿eh? Joder, tío. Es que yo intento darle, ¿eh? Con todo... Con todo mi empeño, ¿eh? Pero no... A lo mejor uno diría... Bueno, es que, claro, con una palanca de mando... Que va siguiéndolo de forma directa... Porque, claro, con el joystick se hace extremadamente complicado. El láser es como lo más flojito. Claro, aquí... Buah, buah, buah. Nah, he muerto. Vamos a intentar una misión, pero... Si en una batalla nos pasa esto... Es muy difícil, ¿eh? No, yo no sé cómo hacerlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver un poquito y a ver lo que pasa. Ah, comandante, colonel. Tiempo de poner esa reputación de ellos a los testigos. Pues, es como... La inteligencia nos dice que la presencia de Karate está creciendo aquí, en el sistema de Ascini. Tú y tu compañero de la patrulla de la patrulla de estas tres zonas... Seguirán la zona de cualquier hostil que puedas encontrar. Entendido. Completamente, señor. Así que, estos son los objetivos de misión. Oh, y una última cosa. Escoger a Hobbs. No podemos elegir ninguno más. Hobbs, estás en mi espalda para este. Hablar con Rachel. No podemos elegir. No podemos elegir. El capitán, el capitán, el capitán, que descarga las especies de misión para mí. No he comprado las necesidades de armas, así que estás listo de ir. Eh... ¿Oh, sí? En el futuro, colonel, tienes la opción de elegir tus propias armas. O puedes confiar en mi juicio y volar con mi loadout de default. Lo prometo, colonel, nunca me desespero. Vale. Ya no podemos activar terminarlo. O sea... Podemos guardarlo, ¿no? Vale. Me da a mí que no voy a hacer ni la primera misión. Me da a mí, ¿eh? No... Mira que la premisa y eso mola, pero me gustaría que fuera... Voy a probar muchas cosas. Se volvió a probar muchas veces lo miles de 만들어 de las botas de Star Wars, los revelação y esas cosas. Es más allá de Death AB1. Déjame intentar tomar una forma más. ¿A dónde tendremos que ir? ¿Eso es el objetivo? ¿Eso es el objetivo? Buah, tiene el espudo. Madre mía. ¿Frecuencia? No sé. Madre mía, madre mía. Es que no me aclaro, tío. No sé qué hacer. 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 No sé qué hacer.